Starburst Stream o Starburst Stream te recomiendo usar un mod que tenga caps, muchas tapitas para que te puedas guiar un poco y el peso te ayude a hacer mejor el movimiento aunque creo que igual se puede con mods como estos pero mejor con uno con tapitas bueno, vamos a empezar con esta especie de lo que vamos a hacer es lanzarlo para acá sacaré el pulgar y lanzarlo y ahí por ahora eso y vas a intentar recibirlo voy a dar una vuelta aquí hacer esto hasta allá queda acá vas a intentar recibirlo aquí en esta parte y lo que vas a intentar es no golpearlo de vuelta sino aquí recibirlo ok para que luego lo puedas empujar de vuelta ok y eso intenta que el ángulo sea algo como esto si aquí o aquí porque si lo haces acá obviamente no te va a dar y y eso básicamente lo haces aquí lo recibes aquí lo empujas de vuelta y lo recibes aquí si ahí fíjate como al caer hizo este movimiento cierto y eso te permite ya empujarlo de vuelta así que eso tienes que recibirlo no pegarle yo creo que si lo ves acá y le pegas luego se descontrola así que no lo recibes lo recibes y le das luego sería simplemente intentar hacerlo lo más continuo bueno luego sería intentar hacer lo más posible o meterlo en un combo yo creo que lo metí uno que era para Multini Multini First no sé creo no estoy seguro creo que no creo que no bueno no sé pero es un un trucardo está muy bueno la verdad es que te deja perplejo eso adiós